¿Dónde estás, hermano? Hola, hijo puta. Las rastas, tío. Te las cuidas mucho, bro. Me las hace el mejor de todo el fucking mundo. Renzo. Mi hermano Renzo, loco. La gente que se quiere hacer las rastas más duras, a Renzo. Renzo. Estás pillando la luz que te mole. Mira, esto es muy oscuro igual. Mira, se ve así, ¿eh? Ole, así está. Claro, mira, pam. Mira, lo ves mirando tú también. Que tú sabes cómo más o menos va tu cámara siempre. Vale, pam. De claros hay estos. Dios, loco, en verdad se ve de puta madre. ¿Ve muchos, tío? Así, así. No, no, este. ¿Y el marrón? Prueba el marrón a ver. Sí, tío. No, no, pero que se ve muy bien, ¿eh? Así, loco. Así se ve como rojizo, pero... Pone el otro. Pone el verde, pon el verde, a ver qué. El que está. Dios, este. Este. Este es wey, mira. Este. Y encima que es azul, todo... Claro. Este. Sí, más que el verde, a ver. Mira, el verde se ve así. Que también está pepino, pero el azul... Este es lojito wey. El wey, Vicky. El azul está... ¿Cuál que es este? El azul. El azul. El azul está guapo. Está fino, está fino. Pues bueno, chavales... Ahora... ¿Qué vas a poner? El mixtape, hermano. Un poquito el mixtape. Ahí tenemos a nuestro hermanito Luqui. Wey Viscuad. Nuestro hermano Luqui. Steve Lean en la pista. Tómalo, tío. Como wey Vila. Block 1. Wey Vista. Wey Vista. Como la celda 50 también. La celda 50. ¿Y eso de qué es? De estarte aquí dos o tres semanas encerrado y solo escuchas los pasos de la gente cuando se mueve. Y estás aquí muerto del hambre, ahí currando. ¡Wow! Como si fuera el guardia que estuviera pasando. Muchas noches de estar aquí demasiadas horas y luego ya escuchas solo el silencio y pasos. Como si fuera un guardia que va por aquí. Casi. Tenemos colegas que han estado en el AC, por ejemplo, tal. Nos ha dicho esto. Es como estar en una jaula de verdad. O sea, pasáis 24 horas, ¿no? Es que eso es poco. Nosotros tenemos otro horario en el día. No hay 24 horas para nosotros. No, hay días. Probadlo, chavales. Hay días. Probadlo, pero no se acostumbren. Probadlo, no es... Mira, a ver, ir con cuidado, pero probadlo. ¿Sabes? Hacedos vuestro... ¿Cuántas horas tiene el día? A ver cuántas vueltas te da el reloj. ¿Cuántas vueltas hay? A ver. Demasiado beca. Son to China Town, 5 money. Y que joran a todo el mundo solo quieren verme al suelo Donde están los haters que ya ni lo huelo No pueden conmigo porque soy yo el primero De traer un flow no lo han visto ni en sueño Supreme en los pies y cadena en el cuello Que sacando fotos no vas a volver a verlo Y que joran a todo el mundo solo quieren verme al suelo Pero todos saben como es que yo me muevo Porque nadie, nadie, nadie va a quitarme Mi suave cama va ya Mi suave cama va ya Mi suave cama va ya Siempre estoy soltando mierda de mi que no entender Ya no hay tanta bullshy yo estoy running pa mi che En mi vida pasan cosas invisibles que no ves Cosas buenas y cosas malas y otras que ya eliminé Tenéis estudios, trabajáis Aparte de esto tenéis algo Os dedicáis 24-7 a la música ¿De dónde vienen los ingresos para poder mover todo esto de la música? A ver, esto es una pregunta difícil El dinero ya existe Lo que hay es que buscarlo Y nosotros lo buscamos Y lo ponemos en marcha trabajando Se trabaja, claro, todo el mundo trabaja Y nada, bueno, trabajo, yo soy dependiente Y nada, y ahí estoy Cada uno se lo busca como puede Todos hemos trabajado alguna vez El dinero lo busca y la cuenta La idea es no estar en el sistema, ¿sabéis? No estar, no estar Yo he trabajado de camarero, he trabajado Juanito Bien Bueno, tío, ¿qué debes estar aquí? ¿Tienes antes? A ver, ¿de cuál de todos los temas? No sé, ¿tienes una tienda? Bueno, tienda, no tengo una tienda Yo, bueno, como empecé con lo de Cómo fue en los comienzos, ¿no? Sí, sí Nosotros, bueno, yo estaba trabajando Yo trabajo en una tienda de dependientes Soy dependiente Y nada, un día estaba yo ahí una tarde Atendiendo a la gente Y vi que entró KD Entonces, bien entró él Y dije, hostia, pam Justo ahí ya estábamos nosotros Ya que ya teníamos un grupo antes de música y todo Y dije, hostia, ole, ¿sabes? Fui a hablar con él, de puta madre Muchas gracias, hermano, de verdad Siempre aquí, respeto Y nada, empezamos con eso Me dio su número Empecé a hablar con él Perdí, bueno, perdí el contacto suyo El móvil se me jodió Lo perdí Pasaron unos meses y volvió No sé Divino, ¿sabes? Ya lo vi, hostia, pam Y ya me habló bien Y nada Y de ahí hicimos la relación Vino también con AC3 Con Fernando Y nada, bueno, estábamos ahí hablando Me presentó ya el productor Que era AC3 Hice la relación con él Fuimos al estudio que tenían ahí en el rabat Vamos a hacer música Y ahí se creó todo ahí, ¿sabes? También en el álbum Hay canciones que están producidas por Steve Lee Sí También en la relación También con Steve Lee También con Steve Lee También Todos hemos trabajado ¿Sabes? A lo mejor Yo no he trabajado con el Dani O lo que sea Pero en plan Hemos trabajado aquí En plan Ellos estaban aquí en Barcelona Tenían que grabar alguna voz Oye, chavales, dejáis el estudio No sé qué Entonces se ha ido creando la relación En plan tal Y también le comenté al Steve Que queríamos hacer eso Y dijo Oye, yo te he dejado beats Bien Todo EasyTree EasyTree al productor Su productor Y bueno Nosotros estuvimos con el Easy también viviendo Hemos hecho mucha relación con ellos Y de ahí nada EasyTree Nuestro sensei Sensei Antes que hemos dicho sensei Pues el sensei Claro, ese es EasyTree Es verdad EasyTree de sensei Claro Supongo que si no os ayudáis entre artistas No crece en general toda la industria, ¿no? Nada Nada crece si tú solo en plan Yo, yo, sabe Nada crece yo Pues bueno, chavales Hasta aquí despediré el vlog Vamos a despedir aquí el vlog La entrevista Chao La subiré la semana que viene La otra, bueno Ya diremos días Cuando digáis vosotros Sí, eso Cuando digáis vosotros Claro Dejaré su Instagram Su canal Su Spotify Bueno Todas las plataformas diversas que subimos La música Y darle like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente video